El éxito de otros géneros no es una amenaza ni ninguna rareza para todos aquellos que hacen rock, por lo menos así lo asegura Nicolas Lissoutier, mejor conocido como Mandrill, quien desde hace varios años toca el bajo de la banda uruguaya La Vela Puerca. El músico explicó que en la historia de la música, el rock siempre fue minoría, el pop sin duda ganó siempre. Acá en el Río de la Plata ha pasado por distintas etapas, estaba muy hundido después de las dictaduras militares en los años 80 y poco después salió a escena, comentó. Mandrill señaló que esa característica es también parte de la magia del rock, de sentir que estás en algo diferente. Pero claro que hay una escena musical, shows para tocar con el público, comentó el bajista de la agrupación. La prueba de ello es la gira de conciertos que el grupo tiene preparado en México para cerrar este año. La Vela Puerca estará el 7 de diciembre en el Plaza Condesa de la Ciudad de México, mientras que un día después llegará a Guadalajara para presentar Destilar, su séptimo disco de estudio. Siempre un disco nuevo es como un renacer. Justamente veníamos de celebrar los 20 años del lanzamiento del primer disco de la banda, y con esto es como cerrar una etapa, un círculo porque ahora estamos como con un hijo nuevo, dijo. La característica de Destilar, es que, es un hijo que se grabó bastante rápido. El grupo tenía planeado estrenar su disco en junio de este año, pero, vimos que estaba el Mundial y a la mierda, dice entre risas. Luego agosto quedaba muy lejos, así es que lo sacamos en abril, agregó Lisoutier. Para ello tuvieron que entrar al estudio mucho antes de lo previsto, con las canciones a medio terminar. Pero esa circunstancia le dio esa frescura que tiene, lo cual está buenísimo. No le dimos 500 vueltas al asunto, fuimos al grano. Punto. Al final lo escuchamos y nos sorprendimos, señaló. ¡Suscríbete al canal!